Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis chavales? Hola, soy Carmen1994, hablo chicos. ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Parece ser que nuevamente Pokémon lo ha vuelto a ser y es que mañana 7 de septiembre de 2022 vamos a tener un nuevo trailer o novedades de Pokémon Scarlet de Pokémon Púrpura de la región de Paldea, la novena generación. Y es que mañana podría a lo mejor... lo dudo, ¿vale? Pero nunca se sabe. Dicen que es posible... bueno, puede ser que mañana aparezcan las evoluciones de los iniciales, no lo sé. Obviamente puedo equivocarme, por supuesto. No las evoluciones finales, sino las evoluciones entre medias, antes de la última. En algún Pokémon nuevo hablarán del competitivo, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Se rumorea de que pueden aparecer las formas pasadas y las formas futuras. Dado la casualidad, la curiosidad de que se ha filtrado, parece ser una forma pasada de Salamence, ¿vale? Que puede ser un indicativo, una pista, una señal de que en este trailer o novedades que vayan a decir mañana vayan a hablar de las formas pasadas y formas futuras o formas paradoxes o algo así, ¿vale? Pero aquí puede pasar de todo, ¿vale? Así que no nos queda otra que esperara mañana para salir de duda, ¿vale? Mañana a las 3 de la tarde, hora española. Nueva información de Pokémon Scarlet de Pokémon Púrpura. Hace una semanita, bueno, hace 5 días, que se reveló a Grafaiai, el Pokémon grafitero, ¿vale? El Pokémon grafitero que esas extrañas, esas misteriosas pintadas, ¿se acuerdan? Bueno, pues puede aparecer un nuevo Pokémon, pueden hablar de las formas pasadas y futuras, las formas paradoxes. Pueden a lo mejor hablar del competitivo, mostrar algún que otro Pokémon nuevo, mostrar alguna que otra forma regional, no se sabe, puede ser. Es que si Whopper tiene una forma regional aquí, en Paldea, es posible que también su evolución también tenga una forma regional. Es posible, es posible. Si no, ¿cómo van a nacer Whoppers así, ¿no? En esa forma. Así que nada, no nos queda otra que esperar a mañana para salir de duda, ¿ok? Así que eso, recordar. Mañana nuevo tráiler o novedades de Pokémon Scarlet y Pokémon Púrpura. Y a ver qué nos enseñan, a ver qué nos tienen preparadito para mañana, 7 de septiembre de 2022. Así que nada, chicos, no tengo nada más que decir. Espero muchísimo que os haya gustado. Un saludo grande, fuerte a todos, y nos vemos en próximos vídeos que haga, chicos. Adiós, chavales. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.